Perfecto, por favor ponga atención, voy a correr la lista. Micaela Goyancela. Presente, buenas tardes, profesor. Gracias, amor. Micaela Castro. Presente, profesor. Estefano Ceballos. Presente. Alejandra Cóndor. Presente. Damaris de la Cruz. Buenos días, profesor. Y te presenta, aquí está mi trabajo del día de hoy. Perfecto, muy bien, súbele. Gracias. Vamos a revisar de nuevo porque no me indicaron los otros niños, yo también pasé por alto. A ver, Micaela Goyancela, el trabajo, amor. Aquí está, profesor, en mi casa. Perfecto, muy bien, Micaela. Micaela Castro, es suyo, amor. Aquí, profesor, aquí está la hoja. Eso, perfecto, muy bien. Estefano Ceballos, su trabajo, por favor. Ok, ya. Ya, ok, perfecto, Tefano. Alejandra Cóndor, su trabajo, por favor. Que le ayuden a pegarle un poquito más a la cámara, Alejandra, porque no distingo. Alejandra. Mi amor, pídale eso a la persona, pídale eso a la persona, que le ayude a pegar un poquito más a la cámara, para que podamos ver, porque estás contra la luz y no veo nada, amor. Súbale un poquito más, por favor, para ver los últimos números. Ya, ok, ya, ok, gracias. Ya, María, ya me he indicado. Melanie Fajardo, por favor. Belita. Mela. Melanie. Bueno, vamos con Benjamín. Benjamín. Benjamín Galarza. Nicolás Guaminga. Presente, buenos días, profe, ahí está mi trabajo. A ver, amor, súbale un poquito para ver los números de abajo, los de arriba, ya los vi. Un poquito más, Nico. Ok. Megan Guerra, su trabajo, por favor. Aquí, profe. A ver, amor. Ya, ok, mira. Martina Luguaña. Martín. Buenos días, profe, presente. Hola, amor, indícame el trabajo, vida. Aquí está. Ya, eh, súbale un poquito para ver la parte final, por favor. Ok. Ok, muy bien, Martín. Emma Males. Emma. Buenos días, profe, presente. Hola, amor. Hola, amor, indícame el trabajo, vida. La hojita. Ya, profe. Ya. Eso, muy bien, súbale un poquito. Eso, perfecto. Muy bien, Emma. Megan Morales. Buenos días, profe, riquita, presente. Hola, mosquita. Aquí está mi trabajo. Ya, súbale un poquito para ver los últimos números. Ok, Megan. Emilia Pacheco. Buenos días, profe, presente. Aquí está mi trabajo. Muy bien, súbale un poquito para ver los números de abajo, mi amor. Perfecto, muy bien. Aquí está, profe. Jordan Kisper. ¿Qué está, profe? ¿Qué está, profe? Jordan. Presente. Hola, amor, déjame ver los últimos números, vida. Ok. Muy bien. Dome Rojas. Domenica Rojas. Buenos días, profe, presente. Apégale, mi amor, porque casi que no veo. A ver, mamá. Dome. Le pides al papá o a la mamá que te tome una foto y me mande por el WhatsApp porque no alcanzo a distinguir bien. Por favor. ¿De acuerdo? Hola, Alex, indícame su trabajo, mi amor. Hola, Alex, indícame su trabajo, mi amor. Hola. Hola, vida. Igual, mi amor. Ahí, 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 déjale quietita. Ahí, 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 ahí. Y si no se me distorsiona mucho. Ahí se distorsiona. Mamita de Alex, ¿me puede mandar la foto a mi WhatsApp, por favor? Ya le envío, profe. Gracias. Bien, gracias. ¿Qué es, papá? Un segundo. Listo, chicos. Nicolás, te ayupanda, por favor. Bueno, espero que estén aquí. Está mi trabajo. Eso, súbale un poquito, mi amor. Súbale, súbale, súbale. Eso, perfecto. Muy bien, Nicolás. Ismaelito, te apanda. ¿Qué es, papá? Ismaelito. Ismaelito. Presenté, profe, buenos días. Aquí está mi trabajo. A ver, cariño. Hace un poquito más. Déjale, eso. Ahí, déjale quietecito para poder ver si no se distorsionan los números. Me envía la foto, mamita de Ismaelito, porque salen muy distorsionados los números. No les logro ver bien. Por favor. María Lucía Vega. Lucy. Lucy. Buenos días, profe. Presenta que está mi trabajo. Eso, perfecto. Súbale un poquito, súbale. Ok, Lucy. Leonardo, ya guapaz. Eso que sí. Presenta, profe. Hola, amor. Eso. Súbale un poquito. Súbale un poquito. ¿Ya? Ok, Leo. Se me dejó. Perfecto. Listo, chicos. Vamos a continuar con nuestra clase de expresión oral y escrita. A ver, bendita. Si usted tiene su esposita, amor, dígame. Indíqueme su trabajo. Eso, súbale un poquito para ver los números de abajo, mi amor. Perfecto, Mel, muy bien. Listo. Profes, ¿qué se me... Ya, mi amor, no importa, pero justo ya entraste antes de que proyecte la clase. Ya ahorita te puse la asistencia y revisado. Si se vuelve a ir, vuelve a ingresar nuevamente, ¿ok? Listo, chicos. Vamos a continuar con nuestra clase, por favor, de expresión oral y escrita. Voy a compartir nuestras diapositivas. Ponga atención, por favor. Algo, no se olviden que el chat, ya se lo dije, pero le vuelvo a repetir. El chat es solo para uso de los papás si me quieren preguntar algo. No es para que usted lo utilice, ¿de acuerdo? Porque usted se pone a utilizar y se me distrae. No utilice. Melita y Doménica, por favor, no utilicen el chat. Si me quiere decir algo, usted mueve el lapicito o desactiva el micrófono y me dice, profe Iquita, tengo algo que decirle y yo le doy la palabra, ¿de acuerdo? Listo. Confírmame, Mel, ¿ya puede ver la pantalla? Melanie. Melanie, ¿puede ver la pantalla? Megan Morales, ¿podemos ver ya la pantalla? Sí, profe Iquita. Listo, amor, gracias. Listo, vamos a empezar nuestra clase de expresión oral y escrita. Hoy es viernes 19 de junio. Algo ha pasado con las fechas de esta vez. Cuando sea grande yo, es nuestro cuentito. Un segundo, por favor, voy a dejar de compartir porque algo pasó, no corren las diapositivas como es. Un segundo, por favor, voy a dejar de compartir. Un segundo. Un segundo, por favor, voy a dejar de compartir. Un segundo, por favor, voy a dejar de compartir. Hoy nuestro amigo Simón tiene fiesta, qué emoción. Todos asisten contentos, habrá dulces, bailes, cuentos. Javier feliz ha venido, muy temprano, qué cumplido. Después Juan Pedro ha llegado, muy contento y bien peinado. En las mesas hay buñuelos, chocolates, caramelos, y han traído de una granja miel y jugo de naranja. En la fiesta de Simón se oye esta linda canción. Cuando sea grande, quiero ser un valiente bombero. Todos, porque es muy sencillo, repiten el estribillo. Yo de grande quiero ser. A ver, adivina, a ver. Yo diré, canta Simón, cuál será mi profesión. Quiero ser un gran cantante, dar alegría constante. Javier, tú, ¿qué quieres ser? Todos queremos saber. Javier dice, policía, y hacer el bien todo el día. Pedro, muy emocionado, declara, seré abogado. Defenderé a mucha gente, sobre todo al inocente. Mario dice, muy correcto. Yo quiero ser arquitecto. Haré lindas construcciones con cientos de habitaciones. Brenda anuncia decidida. Quiero proteger la vida. Así que yo, desde ahora, estudio para ser doctora. Alejandra, siempre lista, dice, quiero ser pianista. Dore mi fa sol así. Los pianos son para mí. Así termina la fiesta. Y se fue a descansar la orquesta. Este baile se llamó, cuando sea grande yo. Ahora vamos a completar las actividades. Pero, ¿se puede ir al baño? Sí, amor, puede ir. Listo. Ahí tenemos, en nuestra pantalla tenemos la actividad que vamos a hacer ahora. Perfecto. Estamos en la página 28. Escuche. Vamos a completar nuestra actividad. Dice, ¿Qué quiere ser este personaje cuando sea grande? Dibuja lo que le gustaría construir según la descripción que te dé. ¿Qué quisiera ser ese personaje? ¿Quién se acuerda cómo se llamaba? ¿Qué quería construir? ¿Qué quería ser cuando grande? Un... Eso, perfecto. Quería ser un arquitecto. Y construir, hacer una construcción que tenga muchas... Que tenga muchas habitaciones. Entonces usted va a dibujar. Listo, dibuje. Va a dibujar este personaje. Es un... Arquitecto. Le va a dibujar al arquitecto y va a dibujar al frente del personaje. ¿Qué quiere ser él cuando sea grande? O sea, ¿qué va a construir en este caso? Va a construir muchos... ¿Qué decía? Habitaciones. Habitaciones. Eso, edificios con muchas habitaciones. Perfecto. Entonces vamos a dibujarle... ¿Quién se acuerda cómo se llamaba este personaje? ¿Se acuerda o no se acuerda? ¿Cuánto se habla de yo? Simón. No, Mario. Él se llama Mario. Mire. Mario. Mario dice muy correcto. Yo quiero ser arquitecto. Haré lindas construcciones con cientos de habitaciones. Mire. Pero usted va a dibujar el personaje. ¿Y qué es lo que va a construir cuando sea grande? Vamos a dibujar. Le voy a dar dos minutos, por favor. Vamos a dibujar. Le voy a dar dos minutos, por favor. Gracias. Ya, profe. Ok. ¿Quién más va terminando? Mueve el lápiz, por favor. Profe, pintamos. No, después en la tarde puede pintar. Ahora solo dibujamos. El que va terminando, ya sabe, mueve su lápizito. Vamos terminando. Listo. Ok, muy bien. Listo. Ok, vamos con el punto número 7. Dice, materiales que necesita Mario para construir su casa o edificio. Encierra con un círculo las respuestas. Mire, de todos estos materiales, ¿cuáles necesitará Mario para construir el edificio? Lo mande. Yo, pero me puedo esperar. Yo, pero me puedo esperar un ratito, por favor. Claro, mi amor. Solo estoy dando la explicación nada más. Y de ello les voy a dar tiempito para que sigan avanzando, ¿ok? Listo, a ver, vamos a darles dos minutitos más para que terminen. Hasta eso solo observe, de estos materiales, ¿cuáles necesitaría Mario? Muy bien, Nico. Vamos a esperar que acaben los demás. Vamos a darles un segundito. Yo ya acabé los encerré. Gracias. 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 Perfecto. ¿Quiénes más ya terminaron? Sí, ya terminé. Perfecto. Ya encerró los materiales que tiene que utilizar Mario. Ya terminé. Perfecto. Perfecto. Entonces, ayúdeme Nicolás Tayupanda. ¿Qué nomás encerramos, Nicolás? Clavos, ladrillos y madera. Perfecto, clavos, ya ahí está, ladrillo, perfecto. Yo le pongo una X y usted la encierra con un círculo. Madera, perfecto. ¿Qué más? ¿Solo esos tres? ¿Sí? ¿Alguien encontró algo más o solo esos tres? Solo esos tres. Perfecto, entonces no se olvide que aquí vamos a dibujar a Mario construyendo un edificio. Profe, yo ya estoy dibujando. Perfecto, amor. A Mario construyendo un edificio. ¿De muchos? Bueno, no me dejó, quería hacerle, pero no, no me dejó. No sé qué pasó. Perfecto. Listo. Vamos con el punto número ocho. Imagina que eres un chef, dibuja un postre que se podría preparar con los elementos que sobraron en la actividad anterior. Me va a decir, ¿quién sabe de esta actividad qué elementos nos sobraron y qué postre podríamos hacer? Cuénteme, ¿qué nos sobra, Nicolás? Una leche. Una leche. Perfecto. Una piña. 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 Huevos. Ajá. Una mantequilla. Ajá. Y harina. Y harina. Y harina. Y leche. Harina, leche. Es de piña. Eso, harina, harina, huevos, pimia, mantequilla, leche. ¿Quién sabe qué es un chef? ¿Quién me cuenta qué es un chef? Cocinero. ¿Qué es? Es la persona que estudia y se prepara para preparar ¿qué? Diferentes platos de comida, platos gourmet, ¿verdad? Postres. Entonces, ahora, usted se va a imaginar que es un chef y va a preparar con estos elementos un postre. ¿Qué postre podía ser? Profe, todo. Un pastel de piña. Un pastel de piña. Un pastel de piña. Un pastel de piña. Qué delicia. Ya nos dio hambre, ¿no es cierto? Nos dio ganas de un pastelito de piña. Qué rico. Listo. Dibuje. Dibuje, entonces, un pastelito. ¿Qué color sería el pastel de piña? Profe, ya terminé. Amarillo. Amarillito. Eso. Un poquito amarillito. Dibujará un pastel grande para que nos alcance para todos. Ahí le puede dibujar sobre el pastel unos pedacitos de piña, unas rodajitas de piña. Y, profe, también podríamos hacerle una pizza de piña. Sí, también podemos hacerle una pizza de piña, también. Lo que usted se imagine, el postre que usted se imagine, pero mire. Usted cree que... Solo pregunto, ¿en la pizza podrá ser un postre, Tafo? No. Entonces, ¿podríamos dibujar ahora una pizza o un pastel o qué más? A ver, Martina. Pregúntele a la mamá qué más podríamos hacer con esos ingredientes, Marti. Un postre de piña. Un postre de piña. Un postre de piña. Un postre de piña. No, de chocolate no, cariño, porque no tenemos chocolate. Estamos trabajando con harina, huevos, piña, mantequilla y leche. Muy bien, Martina. Dice la mamá de Martina. La mamá de Martina es ché, pero para unos dulces. Ella dice que podemos hacer unos... ¿Unos qué? Repita, Martina. Para que escuche a los amigos. Marti. ¿Eso? ¿Eso escucharon? ¿Eso escucharon? ¿Eso escucharon? ¿Qué dijo la Marti que pueden hacer además de pasteles? Unos cupcakes. Unos cupcakes. También galletas. También galletas. Unas empanadas de... de piña. Unas empanadas rellenas de piña, sí. También puede ser un postre de unas empanadas rellenas de piña. Dibuja. Ahí tiene opciones. Lo que usted quiera. Ya le di algunas opciones. La que más le apetezca a usted. Listo. Vamos terminando, amores. byó. sin ni 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 Listo, vamos terminando Mueva su lápiz Si ya terminó Ponga un movimiento en lápiz Eso, muy bien Megan, Nicolás Eso, muy bien Vamos terminando, perfecto Muy bien Megan Los demás, ¿cómo vamos chicos? Perfecto Megan Guerra Muy bien Muy bien Micaela Emilia, Micaela Castro ¿Quién más terminó? Mueva el lápiz para verle ahora Damaris, muy bien Defo, Ismaelito Micaela Castro, Jordan Ya, perfecto Dome Listo, muy bien Vamos a avanzar con nuestra clase Por el momento vamos a cerrar el cuento Vamos a dejar ahí Ya le voy a enviar la instrucción de la tarea Cuando me envíe la tarea del cuento Me envía la foto de esta actividad también, ¿de acuerdo? Porque esta no la estoy calificando ahora en clase Me la envía justo Junto con la tarea del cuento ¿De acuerdo? Vamos a continuar con nuestra clase Vamos a hacer un repaso general del fonema Porque acuérdese que tenemos dictado Acuérdese que tenemos el día de hoy dictado Perfecto, vamos a recordar Esto no nos va a tomar mucho tiempo Porque solo vamos a recordar Para concluir nuestra actividad del fonema Y tenemos Papá Pelota Piloto Tomada Puma Papá Pelota Piloto Tomada Papá 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 Pelota 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 Piloto 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 Tomada Tomada, puma, puma, pato, pera, pirata. Pato, pera, pirata. Policía, pulpo, policía, pulpo. Pato, pato. Pera, pera. Pirata, pirata. Policía, policía. Policía, pulpo. Pulpo. Perfecto, voy a dejar de compartir. ¿Estamos listos con nuestra hojita de trabajo? Voy a compartir ahora nuestra hojita de trabajo. ¿Estamos listos con nuestra hojita de trabajo? que me escriba lo que deseas preguntarme en el chat, pero el papá, el papá que me escriba. Mire, en la hojita de trabajo de lengua o de expresión oral y escrita, yo voy a hacer el dictado. Es decir, yo voy a decir una palabra y usted la escribe sobre la línea azul. Bueno, escuche. Primero vamos a escribir todas. La 1, 2, 3, 4 y 5. Después de que ya acabamos de copiar, ahí recién usted va a hacer los dibujos, ¿de acuerdo? Primero entonces, ¿quién me repite la instrucción? Micaela Boyacela. ¿Qué vamos a hacer primero? Primero hay que escribir lo que usted nos dice. Eso, perfecto. Muy bien. Ahora una parte importante del dictado. Como todos estamos aprendiendo, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué pasa si nos equivocamos? ¿Qué pasa? ¿Quién me quiere contar qué pasa? ¿Qué le he dicho yo que si se equivoca? No pasa nada. Así se aprende. Eso, muy bien. Si se equivoca, no pasa nada porque así se aprende. Si usted se equivoca en la primera palabra, no se ponga triste, no llore, no se enoje. Así se aprende. Al final, eso. Al final yo voy a escribir la palabra para que usted, si se equivocó, se pone la X y al lado escribe la palabra como es correctamente, ¿de acuerdo? Pero esto no es que yo le voy a poner cero o cara triste o me voy a poner brava si se equivoca, no. ¿Saben lo que significa? Si se equivoca, quiere decir que tenemos que aprender y tenemos que estudiar más en lo que nos hemos equivocado. Quiere decir que necesitamos repasar más, ¿de acuerdo? Sí. Así que no se va a poner triste, ni se va a poner bravo, ni mucho menos. Y a los papás que estén al lado, tampoco. Déjenle que escriba lo que ellos entiendan del dictado. Solo así podemos ir reforzando en estas dos últimas semanas lo que queda de los fonemas que hemos visto, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a dejar que ellos continúen sin estresarse. No puedo utilizar las tarjetas. No, hoy no podemos utilizar las tarjetas. Mande. Dígame. Ya, profe, ¿yo puedo decir un poquito más despacio las palabras? Por supuesto, en el dictado voy a decir las palabras muy despacio y voy a repetir unas tres veces cada palabra. ¿De acuerdo? Gracias. Muy bien. Si alguien después de las tres palabras faltó un poquito, me mueve el lápiz o me dice, profe, una besita más y yo le repito, ¿de acuerdo? Pero no importa si se equivoca, ¿de acuerdo? Escriba lo que usted me entienda. Déjenme ver quién me está pidiendo. Benjamín, no te estés entrando y saliendo, cariño. Me interrumpes la clase, amor. Listo. Primera palabra. Una fácilisísima que todos saben, porque además este domingo es el día de papá. Escriba papá. Primera palabra. Papá. Una besita más. Papá. Papá. Ahora yo me tapo, voy a esperar. Uno, dos, tres, cuatro. Ya, profe. Listos. Papá. ¿Es cierto que no tenemos que poner el lápiz? Ajá. Usted ya sabe, las que tienen tílde, voy a ponerle el tílde. Muévame el lápiz. ¿Puedes escribir dos veces o una? Una sola, mi amor. Yo le voy a repetir tres veces para que todos los compañeritos escuchen y tengan la posibilidad de escribir. Pero usted solo escribe una besita nada más sobre la línea, ¿de acuerdo? Ok. Gracias. ¿Listos? Palabra número dos. Facilito. Lo que nos gusta comer. Per. 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 Eso. Pulgares arriba. Ya, profe. Muy bien. O me mueve el lápiz. Muy bien. Per. Per. Ok. Igual me tapo. Escriba. Escriba. Per. Que no le ayude papá y mamá. Es un secreto. Que no le ayude. Haga solito. Para yo saber cómo... Las olitas. Las olitas. Las olitas. Dígale a los papás calladitos. Los papás ahorita los... Escuche. Los mirantes. Las olitas. Eso. Dígale los mirones hoy son de... El abuelito debe saber cómo es el dicho, Nicolás. Los mirones son de... Pregúntale. Pregúntale. De palo. Eso. Hoy los mirones son de palo. O sea, no dicen nada. Solo miran. Ok. ¿Listos? Ya. Muy bien. Estoy contenta que hagan solito las cosas. Me emociona mucho. Listo. Vamos con la tercera palabra, ¿de acuerdo? Yo sé que a muchos les gustaría... Cuando sean grandes... Ser... Ser... Piloto. Piloto. Vamos a escribir. Piloto. 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 ¡Piloto! 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 Muy bien. ¡Piloto! Ya. Indíqueme pulgar. ¡Venjamín, no indiques! ¡Venjamín, no indiques! Solo muévame el lápiz o indíqueme el dedo pulgar. ¡Eso! Porque no pueden el dictado indicar a los demás hasta que yo haga la corrección. ¿De acuerdo? ¡Eso! Muy bien. ¡Fantástico! ¿Estamos listos para nuestra cuarta palabra? ¡Sí! ¡Eso! Muy bien. ¡Chévere! Vamos con nuestra cuarta palabra. Si yo me caigo y me lastimo, mi mamá me pone pomada. ¡Pomada! ¡Pomada! Todos esos ponemas ya saben porque yo ya les he enseñado la P, la M y la D. ¡Pomada! ¡Listo! ¿Cómo vamos, Estefano? ¿Vamos bien? ¿Está bien ahí el ritmo? ¡Ok, Benjamín! ¡Pomada! Una besita más, repito. Ahora más despacito. ¡Pomada! ¡Pomada! ¡Eso! ¡Pomada! 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 ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos con esa pomada? ¡Lista! ¡Eso! ¡Vamos terminando! ¿Cómo vamos, Estefano? ¡Bien! ¡Bien! ¡Sí! 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 ¡Ya! ¡Nos falta solo la última! ¡Sí! Creo que este dictado creo que ha sido excelente hoy! ¡Sí! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Listos! ¡Listos! ¡Ahora la última! ¡La número 5! ¡El dictado de nuestra palabra número 5! Y dicen, la pista es, vive en la selva y también ruge. ¡Pum! 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 la 1, mi amor, sí. No, 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 ¿me puedes repetir la 1? Claro, mi amor, la 1, lo que, ¿a quién vamos a festejar el domingo? Voy a escribir. Papá. Papá. Papá, el domingo es el día de los papás, el día de los reyes de la casa, ¿no es cierto? Y también los papás. Mucho amor al papá. Ahora yo voy a escribir para que usted vaya poniendo, por favor, ¿qué va a poner? Los dibujos. Eso, primero el visto, vamos a poner el visto, va a revisarse. Usted mismo, como yo confío en ustedes porque ustedes son honestos, ustedes no dicen mentiras, y sobre todo porque usted sabe que equivocarse también es parte de ser ser humano, equivocarse nos permite aprender. Y cuando uno dice la verdad no pasa nada, cuando miente pasan cosas, cuando uno dice la verdad no pasa nada. Entonces voy a escribir para que usted corrija si se equivocó y si no se pone un visto. Si lo escribió así, se va a poner un visto, ¿de acuerdo? No me equivoqué. No me equivoqué. Eso. Pero si se equivocara tampoco es que pase nada, ¿de acuerdo? Entonces, nuestra primera palabra es papá. Papá. Vamos con nuestra siguiente palabra, con la número dos. La número dos es una fruta deliciosa. Pera. Pera. Ajá. Pera. Número tres. Ahorita solo estamos revisando. Número tres. Piloto. 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 Veja. Perfecto. Vamos con la número cuatro. Ya saben. Solo es ponerse visto o X y escribir al lado. Si tiene X, escriba al lado correctamente. ¿De acuerdo? La siguiente. Tomada. Tomada. Muy bien. Y la última. Tomada. 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 Alguien se había salido. Ok. De nuevo, para que revise. Papá. Pera. Piloto. Tomada. Tomada. Entonces, ahora usted va a hacer los dibujos. Dibuje. Un papá. Una pera. Un piloto. Un puma. Y un puma. Ya, profe. Ya dibujé. Perfecto. Los que ya van dibujando. Profe. Mi amor. Profe. Yo ya terminé de dibujar. Muy bien. Yo también, profe. Perfecto. Vamos a darles un poquito de tiempo a los amistaditos, porque ya estamos por ahí en la hora de clase. Sí, eso sí. Escuchen. Voy a dejar de compartir la pantalla. Quiero verles a todos. Ponga atención. Eso. Quiero verles a todos. Emma, Mela, activan la cámara, por favor. Chicos, van a terminar de dibujar y a pintar bien bonito. Y el día lunes a lo que yo tomo la lista, usted me indica y ha terminado de pintar. ¿De acuerdo? Bueno, le voy a enviar el día de hoy, escuche, el día de hoy le voy a enviar posiblemente un formato para el dictado de las palabras que vamos a hacer el día lunes. El lunes no vamos a hacer cinco, escuche. El lunes vamos a hacer de los cuatro fonemas, de la M, la N, la D y la P. ¿Ya? Escuche, vamos a hacer doce palabras. Es decir, yo voy a dictar tres palabras con cada uno. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Mire, mejor en el cuaderno de lengua, para yo no mandarle la hoja. Ahora, usted va a escribir el día lunes dictado, no ponga actividad en clase, ponga dictado la fecha y que el papá le ayude a numerar. Uno, dos, tres, cuatro, así hasta abajo, ¿ya? Así como yo numerea por aquí en mi ojita de cuadros, porque no tenía niñas. Solo que le ayude a numerar, nada más. ¿De acuerdo? Puede poner la numeración con rojo o con lápiz, como usted quiera que se vea más bonito su dictado. Perfecto, hasta ahí estamos todos claros, cariño. Sí. Perfecto. A ver, Emma y después Megan, ¿qué me quería preguntar? Megan, después Megan Morales y después Ismael. Dígame. Emma, ¿qué me querías decir, Emma? ¿Hasta cuál número? Doce palabras, mi amor, del uno al doce, porque vamos a hacer cuatro con cada fonema. Megan Guerra, ¿qué me quería preguntar? ¿Nada? ¿No? Ismaelito, ¿qué te quería preguntar? Yo nada, profe, yo nada, porque ya le dije sí. Ah, ya, bueno. Isma, ¿qué querías preguntar? Jofe, ¿me puedes repetir? Sí, claro que sí, cariño. En nuestro cuaderno de líneas, déjeme ver si yo tengo, sí creo que tengo una hojita de líneas, ahora se los voy a indicar. Voy a escribirlo con lápiz, ¿ya? Vamos a escribir en nuestro cuaderno de lengua, el papá y la mamá, que son ahora nuestro equipo de trabajo y apoyo, nos va a ayudar. Vamos a escribir dictado, la fecha del día lunes. Quiere decir que si hoy es diecinueve, el día lunes va a ser veintidós de junio, ¿verdad? De dos mil veinte. Y va solo a numerar, va a poner uno, punto, o punto y raya, como el papá o la mamá quieran poner. Y voy a numerar hacia abajo, escuche. Si no me alcanza hasta doce, yo le pido a la mamá o al papá que en la mitad trace una línea y pongo al otro lado. Así, chicos, miren, pongo dictado, la fecha del día lunes y pongo uno, dos, tres, digamos que solo me alcanza hasta el nueve y ahí se acabó mi espacio a lo largo. Trazamos una liñita y luego pongo al lado diez, once, dos, ¿de acuerdo? Pero si me alcanza todo en sentido vertical, número dos, ¿de acuerdo, chicos? Sí, la única tarea, bueno, sí le voy a enviar tareita de lengua, le voy a enviar del cuento, que terminemos la actividad ya para acabar el cuento. Y pues de lógica también una pequeña actividad. Y estudie para el dictado del día lunes, ¿ok, chicos? Un buen fin de semana, festejelen a los papás. Ya, chau, chau, chau. Chau, chau. Chau, amores.